Es uno de los delitos más lucrativos en el mundo después del narcotráfico. Sus ganancias llegan a ser multimillonarias y sus víctimas también van en aumento. Según cifras del Departamento de Estado estadounidense, en el mundo son más de 20 millones de víctimas y en la frontera entre México y Estados Unidos se han detectado más de 15 mil casos por año. Es un problema compartido, ¿no? Tijuana resulta lugar de trata de personas a causa de su posición geográfica entre nuestros dos países, entonces el problema es internacional. La fuerte preocupación ante la trata de mujeres y niños ha llevado a la creación de organizaciones dedicadas exclusivamente a investigar estos casos, pero también a rescatar y resguardar en casas de seguridad a sus víctimas. Ella está ocupando el primero. ¿Y por qué? A diferencia de una droga o de un arma se vende una vez, pero una persona se puede vender 25 o 30 veces. Pero conforme se ha ido adelantando la tecnología, también el modus operandi de los depredadores, los que buscan enganchar a menores para trata, ha ido evolucionando. Se ha detectado que ahora el uso de tecnología y la trata de personas prácticamente van de la mano. Las redes sociales se han convertido en el principal escaparate para los tratantes de personas. Por internet, es como enganchan a la mayoría de las víctimas. Ahora utilizan los medios sociales para tomar el contacto y de una forma preparar a las víctimas para luego explotarlas. Y aunque se habla de miles de casos a lo largo de la frontera, en México son pocos los que se detectan y en donde se castigan a los responsables, a pesar de que se conocen las formas en las que operan los delincuentes. Es muy fácil para una persona que está detrás del monitor decir que entiende a esa chica o ese chico, que conoce sus gustos, que su familia no lo entiende, les generan falsas promesas. La cooperación entre México y Estados Unidos ha logrado desarticular varias bandas internacionales de tratantes, lo que ha salvado de las garras del tráfico sexual y laboral a miles de personas. En Tijuana, Jorge Fregoso, Noticias Univision.